Un alín con color negro Con vidrios polarizados Pasó por Siguatanejo Era la guía de un comando Iban buscando a Juan Pedro Porque ha sido sentenciado Miren como es el dinero Treinte mandadero al diablo Juan Pedro nació en el norte Era un zorro de Chihuahua Se apartó de los carrillos Y se fue a Guadalajara Le quedó mal a don Pablo Le robó tres toneladas Que había mandado en un barco De pura coca lavada Escobar de Medellín Le mandó unos emisarios Van y me hacen esa vuelta Esa vaina me ha mamado Y de paso le recuerdan Un pendiente a don amado Salúdenme al del sombrero A la orden aquí estamos Por fin le hallaron la huella En las playas de Acapulco Pero se peló a la sierra Era el zorro muy astuto El comando Cartagena No había tenido resulto Por no cumplir la encomienda Les esperaba el sepulcro Don Pablo era vengativo Y nadie se la hacía de agua Localizó a Barbarino Y le dio unas millonadas Por matar al fugitivo Del don nadie se burlaba La fama de Barbarino Hasta Colombia llegaba Mandaron un comprador A Cuernavaca, Morelos Como una rata cayó En la trampa Juan Salgueiro El anzuelo se tragó Por ambición al dinero En la curva de la pera Lo mandaron al infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!